Esa necesidad de adaptar un sistema a la realidad local, ¿no? Un tema, por ejemplo, dos realidades muy distintas, ¿no es cierto? La República de Alemania, en su expansión, en su tamaño, casi entra solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se imaginan un lugar de idénticos tamaños, y en el cual en un lado tenemos 80 millones de personas viviendo, acá en Argentina, en el mismo tamaño, tenemos 12 millones. Y si lo comparamos con otros sectores de Argentina, obviamente la densidad poblacional es mucho inferior a eso todavía, ¿no? Eso genera desde ya un paradigma o un set de parámetros muy, muy distintos a analizar. Después el tema climático, obviamente, o sea, lo más claro o evidente es el transcurso solar, o sea, la orientación de un edificio que se exija en Alemania, va a ser justamente la opuesta en Argentina, ¿no? Después todo el tema precipitaciones, etcétera, el tema de cuántos días solares existen y cuántos no, acá lo tengo esto, 250 días por año aproximadamente en la provincia de Buenos Aires, y 52 nada más por año en Alemania. No obstante eso, la realidad de Alemania la vimos, que está todo lleno de paneles solares, y se trata de cosechar lo que exista, aunque sea de sol, ¿no? Este gráfico un poco para acordarnos y traernos a la mente este concepto general, ¿no? Tenemos que hablar de un equilibrio entre estos factores. Y lo pongo acá porque también el equilibrio se encuentra seguramente distintamente acá en Argentina que se encuentre un equilibrio en Alemania de estos tres factores. Y acordémonos también de esto, que no todo se soluciona con la tecnología, sino al contrario, las bases son mucho más importantes y rinden mucho más al momento de tratar de buscar sustentabilidad. Como decíamos, aún así, ante estas distintas áreas climáticas, en Alemania las realidades son estas, ¿no es cierto? Hace falta un cambio de concientización o de sensibilización, ¿no es cierto? Acá vemos una cosa usual acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que con los recursos se utilizan de una manera muy, muy poco pensada, ¿no es cierto? Y de alguna manera se magaza, ¿no? Acá vemos cómo se lavan las veredas con agua potable, ¿no? Algo que en Alemania, o imagínense en España, donde hay esta sequía constante, digamos, ¿no? Uno no se podría imaginar. Otro tema son los estándares constructivos, ¿no? Si no se cambian esos paradigmas o estas maneras de construir, nunca vamos a lograr una eficiencia energética o otra huella energética. Acá vemos un edificio, como se construye en muchos acá en Buenos Aires, es monolíticos en realidad de hormigón, con los balcones para afuera y no hay ninguna ruptura térmica desde el exterior al interior. Entonces, si afuera hace 40 grados, toda esta estructura se va a calentar a 40 grados y va a traer ese calor para el interior. Lo cual genera mucho más esfuerzo de aire acondicionado, ¿no? Lo pongo siempre en comparación con este disipador, ¿no? Que funciona justamente de esa manera. Generamos muchísima superficie de un solo material y así tiramos para afuera la energía, ¿no? Otro tema es la manera de construir y orientar los edificios, ¿no? Si se siguen construyendo errores de esta manera, y esto es un error proyectual, ¿no es cierto? Que en realidad no se pensó, ni se tuvo en cuenta el tema de orientación y de impacto que va a tener la irradiación solar en este proyecto. Los resultados son obvios, ¿no? O sea, las ciudades hoy en día se ven de esta manera. Las fachadas, que aunque hayan quizás tenido un diseño importante, un diseño arquitectónico pensado, igualmente se construyó un error y se tuvo que llenar todo de aire acondicionado para que este edificio funcione, ¿no? Y obviamente está al lado derecho, abajo, la preocupación por el... o cómo invaden, digamos, estas cosas, ¿no? También el patrimonio cultural, ¿no? Acá vemos una de esas lindísimas fachadas en Buenos Aires y cómo la necesidad de aire acondicionado de repente empieza a invadir esta fachada y en realidad romper el valor cultural, ¿no es cierto? Lo que nosotros tratamos siempre de hacer es, aunque no sea de exigencia y aunque los clientes ni lo tengan pensado y ni lo tengan en mente, tratamos de concientizar y presentar en cada proyecto al menos opciones que se tendrían, ¿no? Entonces presentamos gráficos como el de la derecha, abajo, donde ponemos el edificio al centro y decimos cuáles son todas las medidas que se podrían... que se podrían hacer y podrían tener, ¿no? Y son cosas a veces muy simples, como la separación de residuos en un edificio, ¿no? Eso ya tiene un impacto o tendría un impacto muy importante para la sustentabilidad del edificio, ¿no? Y así tratando de incentivar al menos al desarrollador, al cliente, de hacer algo por esto. Y otro tema es tratar de encontrar elementos de sustentabilidad local. No todo tiene que ser la tecnología o de última tecnología, sino hay conocimiento acá arquitectónico ya tradicional que podríamos utilizar a estos efectos, ¿no? Un personaje muy importante es el arquitecto Eladimiro Acosta, que con su libro Vivienda y Clima definió muy bien cuáles deberían ser las maneras de construir en los climas de acá. Analizó todas las situaciones climáticas y sin tener a disposición ninguna tecnología, diseñó casas y edificios que funcionaban perfectamente solamente a través de elementos pasivos y haber buscado la orientación optimizada, ¿no? Y generar así sombras en verano, entrada de sol en invierno, ventilaciones cruzadas, etc. Entonces, aprovechar ese know-how, ese conocimiento local que existe para lograr esta sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de adaptación justamente apunta a esto, a buscar posibilidades, a buscar realidades locales y analizar el sistema de GNV bajo estas realidades locales, ¿no? Y ir adaptando entonces cada uno de los criterios a estos parámetros locales. El primer paso que dimos era la traducción del sistema, que eso ya está efectuado, ya tenemos el sistema de GNV en castellano. Y el segundo paso, que es el paso en el que estamos en pleno proceso, incluyendo a nuestro colega Leopoldo, que nos está ayudando en esto, que es un trabajo de equipo de expertos, donde estamos analizando y tratando de llevar a la realidad ese sistema para la Argentina, ¿no? El equipo está consolidado de profesionales de distintos sectores, arquitectos, ingenieros, gente que trabaja en la obra, consultores, desarrolladores inmobiliarios, expertos en medio ambiente, etc. Es un equipo realmente multidisciplinario, lo cual aporta muchísimo input, muchísima entrada de información importante, así poder contar con un resultado realmente importante de este proyecto de tener el sistema de certificación argentino. Como les decía, se evalúan los criterios del sistema de acuerdo a su aplicabilidad local, y después se acreditan los cambios hechos por el GNV en Alemania. Es decir, todo este trabajo que estamos haciendo viene monitoreado del GNV en Alemania, y se enviará a esta versión final a Alemania para que sea acreditado y que estén realmente conformes, y sea el GNV con la misma calidad del GNV Argentina como el GNV Alemania. Estamos ya con el primer curso de capacitación efectuado, que tuvo lugar el fin de semana pasado en Buenos Aires. Son cursos de capacitación realizados por acompañantes del GNV en Alemania, y la posibilidad ahí es acreditarse como consultor y auditor del GNV, y poder asesorar a potenciales clientes a certificar sus proyectos. Y bueno, todo esto va a llevar un tiempo, pero la meta es llegar a esta realidad de asesorar justamente proyectos arquitectónicos para que sean certificados con este sistema de GNV, y cumplen con los requisitos de la sustentabilidad definido por el GNV. Bueno, los cursos que ya mencionaba, y la idea que ustedes nos acompañen, o cualquier profesional interesado, están muy invitados a que nos acompañen en todo este proceso de adaptación. Bueno, hasta acá llegué con la presentación sobre el GNV. No sé si todavía me están escuchando, yo no oí nada por ahí, pero... Ah, bueno, perfecto. Bueno, espero que hayan podido entender todo. No sé si fue claro el sonido, ¿no? Aquí estoy para aclarar dudas, preguntas, etc. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieras hacer? Sí le vamos a pedir, por favor, que usen el micrófono. Una colega te va a hacer una pregunta, Martín. Perfecto. Por favor, cualquier cosa que no escuches bien, nos avisa si... Yo les aviso. Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía, de Sinergico Laboratorio Creativo. Mi consulta es, en base a la teoría que ustedes van a hacer para Argentina, si se va a tener en cuenta también el regionalismo, lo que es Buenos Aires, hacia el norte y el sur. Sí. No entendí perfectamente bien, pero creo que se trata de las regiones, ¿no es cierto? De tomar en cuenta las distintas regiones de Argentina, y claramente sí vamos a tomar en cuenta esto. O sea, eso va a ser un aval más grande, ¿no? Vamos a empezar por la provincia de Buenos Aires, porque es, digamos, la zona más céntrica, más densa urbana, y es el ambiente en el que mejor nos movemos acá, como los participantes del comité de expertos también. Pero la meta es, obviamente, definir para cada sector climático, o cada región en la Argentina, ¿no? Un set de criterios que sea utilizable para esa zona en particular. ¿Alguna otra consulta? En realidad, yo tenía una consulta. Sí. Por el ejemplo que, por el desarrollo que tú has hecho en el transcurso de la presentación, Alemania, cuando inicia su proceso, estaba muy complicado, complicado, podríamos decirlo, en términos de sustentabilidad. Así es. Con un trabajo serio, y a través, hecho a través de los años, han logrado estar en un nivel, la verdad que entre los primeros países del mundo en términos de sustentabilidad. Con respecto a Argentina, teniendo en cuenta la cuestión cultural, ¿cuáles son las dificultades más importantes que ustedes ven para poder aplicar este proyecto? Sí, perdí la cámara, no sé si me la pueden volver a poner. Ahora, a tu pregunta. Yo creo que acá el tema más complicado es el acompañamiento de la política por ahora. Estamos en una realidad en que la energía, en realidad, no, y los recursos en general, para la vivienda, no tienen un costo real, de lo cual, en realidad, todos estamos aprovechando de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, todos nos convienen eso, pero el ímpetu que tuvo toda esta temática en Alemania, realmente fueron por incentivos políticos, ¿no? O sea, no solo incentivos, sino también presiones políticas, se generaron normas que se tuvieron que cumplir. Y realmente, recién sobre esa fuerza o esa presión, empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los, ¿cómo se podría decir?, de los desafíos más grandes, ¿no es cierto?, para ese desarrollo acá en Argentina. Porque, por otro lado, en realidad, yo veo en la... Desde los seis años que estoy viviendo acá en Argentina, un desarrollo de conciencia que está en todos los sectores de la vida. No es solo en la construcción, sino también en lo que son los alimentos, en lo que son la manera de vivir en general. O sea, ahora, si uno pasa por Buenos Aires, no se imagina cuánta cantidad de bicicletas hay hoy en día, y eso hace seis años no había nada, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia de la gente está, y al querer de hacer ganas de la gente está. Pero si no viene acompañado de una política adecuada, casi no se puede competir, ¿no es cierto? O sea, a mí me pasa en el día a día, con un cliente de tratar de convencerlo, de construir una envolvente aislante, él ve solamente la inversión a corto plazo, ¿no?, que le va a aumentar quizás en un 3-4% la obra, y no ve cuánto ahorra a largo plazo, porque la inversión esa se recupera muy lentamente en Argentina ante la realidad de los costos de energía, ¿no? Entonces, estos dos factores son un poco los indicadores que veo yo. Perfecto, muchas gracias, Martín. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo varias preguntas, pero partiríamos por el lead americano, canadiense, y si en Europa tienen algo asimilado con el Sustainable Sites, digamos, Sustainable Sites y lead están trabajando conjuntamente para unificar, para integrarlo, y quería saber si en Europa o en Alemania están trabajando en el mismo sentido. Emilio, te pido que me repitas, porque lamentablemente no pude entender la pregunta acústicamente. Es por acústica, ¿eh? No, 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 no. De ese mismo. Hola. Hola. Sí, la consulta es, en Alemania, ¿están trabajando en los espacios exteriores al igual que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, lo que se denomina Sustainable Sites? Claro, en el, o sea, en el set de criterios, ¿no? Sí. Sí, tenemos ese set del impacto ambiental del entorno, ¿no es cierto?, al entorno urbano. No me acuerdo ahora el número, pero creo que lo mencioné, ¿no? Sí, pero es totalmente, es bastante distinto, digamos, es muy genérico lo que ha mostrado. Quería saber si... El tema es, no conozco muy bien cómo lo trabajan en Estados Unidos, entonces no sabría diferenciarlo. Porque prácticamente se parte de ahí y después es donde entra, digamos, es donde entra ahí y... Ah, o sea, la parte del pitón. Sí. Es una de las condiciones posteriores. Sí. O sea, lo que se analiza en el sistema de Genevese, si primero se analiza desde el punto de vista del espacio es la utilización del suelo, ¿no? Sí. ¿Cuánto mi proyecto, por ejemplo, impermeabiliza el suelo? ¿O qué origen tiene el terreno? Si, por ejemplo, tenemos una situación en Buenos Aires que un lote es un terreno que se utiliza para una estación de servicios, ¿no? Y yo de eso hago un edificio. Entonces, tengo que cumplir con despolucionar, o sea, limpiar todo ese terreno, etc. Entonces, estoy haciendo algo muy a favor de la sustentabilidad de la situación urbana, ¿no? A su vez... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eso tiene un plus? Eso tiene un plus, claro que sí. Con eso genero más puntos dentro del sistema de criterios, ¿no? Y después se analiza... Bueno, y lo contrario sería si tengo un parque urbano y ahí cierro todo para hacer un estacionamiento, eso sería lo más negativo posible, ¿no? Y genero menos puntos. Y después se analiza la impermeabilización del uso de suelos, ¿no? Si yo tengo un proyecto que impermeabiliza un 100% del terreno, eso es muy negativo, pero si construyo por X motivo, tengo que construir al 100%, al menos tengo que prever un techado verde que permita contrarrestar esa impermeabilización que estoy generando, ¿no? Eso es como el segundo nivel. La otra pregunta es, en los años 80, acá en Argentina, Martí Nevas había hecho la regionalización medioambiental del país que había tratado de trabajar con Brasil en el mismo sentido. ¿Ustedes están trabajando los dos en el mismo sentido, digamos, Brasil y Argentina, o trabajan independientemente de esta normativa? Brasil. O sea, todos trabajamos vinculados con Alemania, y yo sí estoy trabajando con Brasil, estoy, digamos, no involucrado, pero siempre informado, ¿no? Informado de lo que hacer es del grupo de Brasil. Ahora, ¿cómo? O sea, trabajamos de la misma metodología, es idéntica, y por eso estamos comunicados, y siempre nos tiramos preguntas y respuestas de cómo solucionar tal o tal otro problema. Pero el contenido es un poco distinto, porque los paradigmas y la realidad brasileña no son idénticas a las argentinas tampoco, ¿no? Ya desde el punto de vista climático. ¿La matriz energética de cada país genera desde el punto de vista distinto? Claro, exactamente, y tiene que generar, por ende, parámetros distintos, ¿no? O sea, lo más fácil es decir, en Alemania, una envolvente tiene que cumplir con una transmitancia térmica X, porque en los inviernos te baja la temperatura a menos 40 grados. Eso en Argentina no existe, entonces el sistema no puede exigir que acá la transmitancia térmica tiene que tener eso o eso. Bueno, sí existe, en el sur tenemos ese problema, pero... Eso sí, claro, hablamos de la región de Buenos Aires. Si la matriz energética argentina para los próximos 50 años va a seguir siendo a base de hidrocarburos, digamos, siempre va a ser más rentable seguir en esa vía, que incorporar lo que es fotovoltaico, eólico y demás. Ahora, si la matriz energética se basa hacia energías alternativas, va a ser más importante, digamos, la incorporación de estas nuevas. Acá hay que trabajar un gobierno y ustedes paralelamente, porque si no queda como el trabajo de Evans que después fue solamente una cartilla, no terminó desarrollando más que una norma IAM que pocos aplicaron. ¿Qué es lo que pasa hoy en Europa? Hoy en Europa con la crisis, salvo Alemania, los demás países también no están siendo tan estrictos en la aplicación de las normativas. Las toman, pero en mucho más laxo por la crisis energética. El proceso desaparece y eso se retomará. Pero pienso que en Latinoamérica es muy importante definir la matriz energética. Si es que el país la piensa definir. Porque es irrisorio, digamos, se habla de una cosa, después se habla del gas que viene de acá, del allá, del sur, y después no, vamos a poner eólico y ponen dos, y digamos, no hay una planificación energética. Por eso, pienso que es más difícil incorporar esta normativa como más estricta, digamos, normativa, como criterio. Yo entiendo, entiendo el punto de vista. Ahora, creo que hay dos puntos. Por un lado, la norma o el sistema de certificación, ¿no es cierto?, que estamos generando, es un sistema de certificación libre de mercado. No es una cosa que nosotros pensamos implementar como una normativa obligacional por ley, ¿no? Es una certificación que apunta a certificar las mejores prácticas en cuanto a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, y si uno hace este esfuerzo, se va a poder certificar el edificio. Entonces, se genera como una certificación de calidad de producto, de producto inmobiliario, ¿no? ¿Y en Alemania el grupo como es? No, es lo mismo, también es libre. Este sistema de GNV es un sistema de certificación, no es algo obligatorio por ley, incluye, sí, o se orienta en las normas vigentes, ¿no? Entonces, si en Alemania la norma vigente exige tal y tal cosa, el sistema de GNV lo que dice en algunos casos, es bueno, lo mínimo que tienen que hacer es cumplir con la normativa vigente. Si a eso incluso le agregas tal cosa o tal otra cosa, vas a ganar más puntos en nuestra certificación. ¿Se entiende? Entonces, por más que la matriz energética de Argentina sea la que sea, si nosotros hoy en día hacemos un edificio que es más eficiente energéticamente, solo desde su orientación, etc., ¿no? Vamos a darle más puntos para su certificación, porque se ve que hizo, aunque la matriz energética y la realidad energética de Argentina sea la que sea, se hizo un esfuerzo para generar menos impacto ambiental en este proyecto. Hablando ahora, esto es solo siempre del grupo de criterios de eficiencia medioambiental, ¿cierto? Lamentablemente perdí la cámara otra vez. Sí, Martín, si podieses habilitar tu cámara antes de detenirnos, así los colegas pueden verte y... Ah, yo pensaba que no había, porque la mía estaba... Me llamo Tania, yo tampoco soy de Argentina, yo soy suiza, pero estoy intentando de vivir acá y también estamos pensando en construir una casa. Pero el problema que yo veo también es la ley como vos lo dijiste, que muchas cosas no permite, ¿no? Pero vos que a veces tenés más ideas, como ya estás mucho más en el tema. No sé qué escuchaste, yo no soy... ¿De dónde eres? De Suiza. ¿Ah, Suiza? Sí, así que, pero estoy... Hace dos años acá estamos intentando de construir una casa. Algo muy humilde, algo muy chiquito, pero acá en la Argentina, ¿no? Y bueno, y lo que veo yo también es exactamente lo que dijiste vos, que la ley no está hecho para cosas así, para cuidar al medio ambiente, para... Sí, sí, te escucho. Bueno, lo que me interesa es, desde un punto de vista, que tenemos dos cosas, lo europeo y lo argentino bastante claro, qué impacto podemos tener nosotros, como yo no sé nada más de acá, pero los demás a las leyes, cómo podemos hacer que más rápido se avance con estas cosas, porque los verdes los ruinen, el partido acá no existe, ¿no? Es mucho más rígido el sistema político, pero qué podemos a pesar de eso mover nosotros, como a individuos. Uy, qué pregunta. Tampoco soy arquitecto, así que no. No me muevo en esos mundos, pero tú sabes bien que en Europa la cosa fue bastante fuerte, o sea, fueron activistas, ¿no? en su momento y se fueron a la calle a luchar, a luchar, a luchar, y las maneras de trabajar de Greenpeace también todos conocemos, ¿no? O sea, no hacen pequeñeces y no salen a luchar. No te quiero recomendar eso, pero parece ser el camino en el camino a dar, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, en realidad me interesa lo que dice que hay ahí en Mar del Plata un partido verde, acá en Argentina según tengo entendido no hay un partido verde, ¿no? No hay. Ah, ahí tampoco. Entonces, es en realidad eso sería una idea importante de armar un partido verde. Yo sé que en el comité de expertos hay cuatro personas presentes que fueron fundadores del partido verde que hasta estuvo, no sé, Leopoldo, vos lo escuchaste en las reuniones que tuvimos de técnica y todos sus amigos que están ahí del partido verde que lo constituyeron, entraron a elección y después no entraron hasta un certo aval creo que de 5% y después salió una ley que todos los partidos que están debajo del 5% ya no pueden ser partidos políticos. Algo así fue la historia que me contaron, ¿no? Pero la manera debería ser esa, armar un grupo de personas interesadas y tratar de incentivar movimiento realmente político, ¿no? Y luchar por eso. Hay algún que otro diputado o alcalde que a veces aparece con, me acuerdo, creo que el año antepasado que había un alcalde de una zona de Buenos Aires que era, todo su marketing estaba basado en lo verde. No sé cómo le fue con eso, pero era el alcalde verde, algo así, ¿no? Esa es la manera que yo vería democrática de hacer estas cosas, ¿no? Pero hay creo un efecto mucho más importante que es inevitable que cambien las cosas acá. Es inevitable porque ya lo estamos viviendo hoy día en Buenos Aires se me cortó dos veces la luz, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos ya empezando a tener calor, los aires condicionados están consumiendo demasiada energía y el sistema ya no da abasto y ya no da abasto porque no hay plata para la inversión de la extensión de las redes, etcétera, de la mejora, del mantenimiento, etcétera. Van a tener que cambiar las cosas, sí o sí, o por la fuerza o por la razón y que cambien las cosas, ¿no? Entonces, eso sí o sí va a pasar. Bueno, te agradezco. Bueno. Bien, queríamos agradecerte, Martín, tanto a vos como a Leopoldo Díaz-Cano como a Nalia Díaz, la oportunidad de poder debatir y charlar estos temas tan importantes, así que bueno, esperemos que en tu próxima visita te podamos tener aquí en el colegio y conocer personalmente. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, José. Es efectivamente que la próxima visita no sea solo virtual, lamentablemente Sol Aerolíneas le tenemos que dar las gracias a esto que me mandaron en la noche un mensaje que no va a ser el vuelo, no va a existir el vuelo que había comprado incluso, o sea, y en 120 días me dicen que quizás me hacen el reembolso de la plata, así que vamos a ver. Gracias a ustedes por estar aquí, por la paciencia y lamentamos este inconveniente, pero seguramente la próxima lo vamos a tener en vivo y en directo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.